hola que tal amigos vamos a continuar con el siguiente nivel aquí dice nivel 1 no superado el anterior nivel que pasé era un tutorial aquí nos está dando más o menos una pista de cómo debemos agarrar la oveja ee vuelto oye si no quieres que te vea el perro vejero sam ahí van unos consejos gratis primero cuando aparezca este icono significa que está cerca de la zona de sam el icono te ayuda a ver hacia dónde mira sam si está delante de ti significa que sam mira en dirección a ti cuando el icono es verde significa que está cerca de la zona de sam pero la buena noticia es que no puede verte ni oírte cuando el icono es naranja significa que estás en la zona de sam así que no hagas ruido y todo irá bien cuando el icono es rojo significa que estás en un buen lío amigo digo porque sam te ha visto y es mejor que te largues la mejor solución es apretar el botón ocultar si no lo haces sam te oirá cuando entres en esta zona a ver qué más tienes que decirnos vaya contacta con el granjero de aspecto familiar del otro extremo del puente apuesto a que te ayudará a encontrar lechuga si estás muy perdido utiliza tu mapa te dirá qué objetos te faltan después mira sus guías de usuario para ver qué puedes hacer con ellos si quieres explicaciones los personajes con los que puedes hablar están indicados con un interrogante y hablaré por última vez con él pero con el primero para ver qué me dice no olvides los tres colores verde está cerca de la zona de sam ve con cuidado de acuerdo naranja estás en la zona de sam escóndete y no pierdas de vista su cabeza si su cabeza está frente a ti significa que Sam está mirando en dirección a ti rojo Sam te ha visto así que es mejor que te largues pitando la buena noticia es que si aprietas el botón R1 Sam no podrá oírte y podrás intentar atrapar ovejas cuando ese perrazo tontarrón no esté mirando me gusta escuchar los diálogos de ellos reloj registrador accionando y obtendrás un punto de regalo reloj registrador accionando y obtendrás un punto de regalo que en todos mis vídeos veas como yo acciono todos los relojes ya que todos están escondidos al final verás algo que verás porque vale la pena accionar todos los relojes no te diré más nada porque es spoiler aquí podremos ver ahí está Sam aquí están todas las ovejas podemos hacer un cálculo de cómo llegar hay una oveja que está detrás de Sam y esa es la oveja correcta además no porque están a la vista de él el rango de visión de él si has hecho flotar la dinamita puedes venir aquí a coger más ahora que sí la voy a agarrar y me voy a ir aquí no está dando una pista no se te olvide ahí está el granjero Porky hola soy el granjero Porky me han dicho que intenta robar el rebaño de Sam buena suerte cultivo toda clase de verduras y conozco bien a los corderos de Sam por ejemplo podrás atraer a un cordero si le enseñas un poco de lechuga a ver que tiene más que decirlo a los corderos de Sam les encanta comer lechuga Si dejas hojitas de lechuga cerca de una oveja, se acercará a ellas y se las irá comiendo una tras otra. Estos corderos comen como cerdos. Para poner lechuga en un camino, pon una cabeza abajo y antes de colocar la siguiente, prueba que sus iconos aparecen de un modo correcto para asegurarte de que no están demasiado lejos uno de otro. Si están demasiado separados, el cordero dejará de moverse a medio camino. Y eso no estaría muy mal. Estar tan mudo. Falta una de dónde encontrarla. En los siguientes niveles puedes encontrarle lechugas en lugares que no sean los muertos, pero no te preocupes, siempre aparecerán en tu mapa. Gracias. Es muy fácil quitarle la oveja en el primer nivel. Esto tiene su rango de visión. Puedo pasar tranquilamente. Ahora puedo caminar, correr, lo que quiera. Cuando se ponen verde. Paso, paso, paso. Solo tienes que dejar un poco de lechuga junto a un cordero. Este se dirigirá hacia ella por su cuenta para comérsela Pero cuidado, no dejes la lechuga demasiado lejos o no podrá verla Para saber si estás lo bastante cerca antes de dejar la lechuga Comprueba si aparece este icono También puedes dejar hojas de lechuga por un camino El cordero irá de un fragmento a otro Pero no los pongas muy separados porque el cordero se parará Así que no olvides buscar el icono antes de colocar la lechuga Te indicará si está lo bastante cerca ¿Entiendes lo que te digo? ¿Me sigues? Espero que tú lo comprendas porque yo no entiendo nada Entiendo lo que estás explicando No me hables con ironía Siento, pero no te voy a dar de comida todavía ¿Tengo más? No Ay, me tía de pata, ¿vale? Así es ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! Esa tocha oveja no vio la otra. Vamos bien. Vamos a ver. La dinamita es muy útil para abrir vías de espacio, una vez colocada tarda un poco en explotar, ten cuidado, aléjate de ella o acabarás hecho pedacito. Quería recordar eso. Ahora solo nos falta 15. Gracias. Y lo dejaré hasta aquí amigos, pronto continuare el segundo nivel y así sucesivamente. Hasta pronto cuídense. Espero que me dejen su apoyo sobre este juego. Es un gran juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!